7 a 7 de mayo del 2021, 7 días de este el quinto mes de este año difícil, de este mes y año difíciles, complicados y preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los temas, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto lo que usted vive día a día, los temas de problemas sanitarios con este enemigo mundial, con el COVID-19 y lo que nunca, triste y lamentablemente tampoco puede faltar. Que usted, soy seguro, en muchas de las ocasiones ha sido víctima, víctima de extorsión, víctima de cualquier tema que tiene que ver con la corrupción, la corrupción, triste y lamentablemente un cáncer, una pandemia que no se combate, una pandemia para la que no hay estrategia, un cáncer que lamentablemente pues sigue vigente. A pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de que se dice que lo van a combatir y además que hay leyes, que la ley es clara, la corrupción sigue vigente. Triste y lamentablemente, pero una realidad, una realidad y que de la mano, como siempre le he dicho, de la mano de la corrupción va el tema de inseguridad. La inseguridad con la corrupción. Si no se practicara la corrupción, si se combatiera la corrupción, si se aplicara la ley siempre que se detectara algún tema de esta naturaleza, no habría inseguridad. Si el gobierno cumpliera, si las autoridades cumplieran con lo que les corresponde, con lo que les mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto que no habría el tema de inseguridad. Jamás, jamás van a poder pequeños grupos, pequeñas células contra toda una infraestructura de gobierno, contra toda una estrategia en un determinado momento bien aplicada de gobierno. Créame, eso nunca. Pero cuando, lamentablemente, de por medio hay otros intereses, por supuesto que nunca, nunca se va a combatir la corrupción. Y, por supuesto, que nunca se va a combatir la inseguridad. De manera constante, sabemos, escuchamos, aquí en este estudio, hemos tenido testimonios que señalan a autoridades, autoridades aliadas, que son aliadas de los criminales, que en muchas de las ocasiones en los lugares de conflicto, en los lugares donde operan diferentes grupos criminales, autoridades acompañan a un grupo, a un grupo criminal, para ir a combatir al enemigo. Así como usted lo escucha. Las muestras de músculo de manera constante se ven y se repiten en los diferentes rincones de nuestro país. Pero más, más en aquellos estados donde, por supuesto, la corrupción es el pan de cada día. Donde incluso, donde incluso pareciera que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete. Y lo digo de verdad, usted lo conoce, usted lo sabe, es el caso particular del gobierno del estado de Michoacán. Sí, el gobierno del estado de Michoacán, que ocupa incluso los primeros lugares, los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. Un, de verdad, un tema de preocupar. Y, por supuesto, de igual forma, ocupa los primeros lugares en temas de inseguridad. Extorsiones, secuestros, violaciones de mujeres, asesinatos y demás, día a día. Despojo de su patrimonio, desplazamiento de habitantes de las diferentes comunidades o de los diferentes pueblos. Cuando bien les va. De verdad, tienen que abandonar sus comunidades, sus lugares de origen, de origen, su patrimonio. Tienen que dejar todo. Lamentablemente, todo esto, todo esto lo sabe el gobierno. Todo esto, de ello tiene conocimiento. Y, por supuesto, de ello no se habla ni se dice nada en lo absoluto. A pesar de los compromisos que, por ejemplo, hizo el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Áviles Conejo, al inicio de su administración. Y recuerdo, claro, en su primer discurso, él dijo preocuparle el tema de inseguridad, el tema de la violencia. Hablaba, incluso, en su momento de estadísticas, de asesinatos habían registrado, que se habían, sí, que se dieron o se registraron en los últimos nueve años antes de iniciar su administración. Habló de una cifra que, de verdad, sí, fue preocupante. Pero, entre otras cosas, habló también de los feminicidios, habló de la violencia de la mujer o en contra de la mujer, habló de un resto de temas que dijo se comprometería. Y, por supuesto, también habló, que dijo que acabaría con la inseguridad, que acabaría con los grupos criminales. Pero, ¿sabe qué? Pasaron cinco años. Y en tan solo en los primeros cinco años de gobierno, que todavía le resta para que se acabe esta administración unos cuantos, unos meses, ¿en sí? En cinco años. Rebasó esa cifra de la que él habló y dijo le preocupaba. Y que dijo acabaría y combatiría. Esa cifra que se registró en los últimos nueve años, se registró, se fue rebasada, y ahí hay una cifra récord, incluso ahorita. En cinco años de gobierno que encabezó o encabeza Silvano Aureoles Conejo. Así como usted lo escucha. Y de igual manera, se rebasaron los números o las cifras de feminicidios, asesinatos de mujeres y la violencia en general. En esta administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo, y de la que fue parte, como secretario de gobierno, el segundo de a bordo nada más y encargado de la política interior del gobierno del Estado de Michoacán, el ahora candidato, también en busca de la gubernatura, por la entidad Carlos Herrera Tello. Sí, tan solo, más bien en esta administración, operan nueve, escuche usted, nueve grupos criminales, nueve cárteles, nueve cárteles en el Estado de Michoacán. Cárteles de todos, de varios, de diferentes. Entonces, unos o todos dicen que van a ver y a defender y a cuidar de los ciudadanos, que van a ver por los derechos de los ciudadanos, que no se dedican a la extorsión, que no se dedican al secuestro, que van a acabar con aquellos secuestradores o aquellos grupos que llevan a cabo esas prácticas. Pero en la realidad, todos los grupos criminales son lo mismo y es igual. Recuerdo, claro, cuando aquí en el Estado de Michoacán crearon, fundaron la familia michoacana. Criminales que no querían seguir con el mismo cártel de toda la vida y que se dedicaba únicamente y exclusivamente al trasiego. Entre otras prácticas, también otros delitos o lo que usted quiera, pero que no se veía. No se veían los delitos que ahora se ven. Y que hicieron un pacto, conocí al Cárdenas, el líder del cártel del Golfo. El que se acerca, el primero de aquellos tiempos, Carlitos Rosales. El famoso Carlitos Rosales. El tísico. Él, junto con otros criminales, el Chango Méndez, el Chayo. Pero, bueno, Quique Plancarte, entre otros criminales que operaban en el Estado de Michoacán y que todavía muchos de ellos, por allí viven, los que acabo de citar, ya unos ya fueron abatidos, otros están en la cárcel. Pero, el resto y la mayoría siguen operando en el Estado de Michoacán con grupos, células, cárteles de diferentes nombres. Que los blancos de Troya, caballeros templarios, los viagras, que es uno de los que más aquí tienen control en el Estado de Michoacán, encabezado por Nicolás Sierra Santana, este último que incluso con Alfredo Castillo, con su estrategia, que hicieron pacto con todos los criminales para supuestamente allí acabar, combatir con los criminales. Pero que hicieron pacto con todos, con el resto de criminales y les dieron, los hicieron autodefensas criminales, líderes de grupos criminales de aquellos que encabezaban en su momento en la familia michoacana, fueron, los hicieron autodefensas. Y después, cuando ya deciden, hay acuerdo para que dejaran las armas y crearan, porque crearon la Fuerza Rural. Esta institución que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, ya de manera oficial, les dieron uniforme, les dieron armas y les dieron charola. Y como no había patrullas, todos los vehículos que traían robados los balizaron y los hicieron patrullas. Incluso recuerdo, hasta BMSW, Mercedes-Benz, Deportivos y demás traían balizados de patrullas de la Fuerza Rural. Todos estos criminales, y entre ellos, por supuesto, Nicolás Sierra Santana, comandante de la Fuerza Rural. De manera ya oficial, también formó parte de las filas de la Secretaría de Seguridad Pública. Y así como él, el resto de criminales que eran encargados de cada uno de las regiones o de las plazas. Y todos ellos, ahora, ahora forman parte de las células de los cárteles que operan en el Estado de Michoacán. Que, por cierto, cuando desintegran, desaparecen la Fuerza Rural, se quedaron con más de 500 armas. Armas largas como los AR-15, entre otros. Y que, con esas armas, ahora, el día de hoy, combaten a las fuerzas policiacas. Así como usted lo escucha. Pero bueno, parte de una estrategia. Y que, desde luego, tolerado, y demás, por el propio Silvano Aurelius Conejo, y por el propio, entonces, ahora, después, el Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, quien, repito ahora, pues, es candidato. Y busca ser gobernador del Estado. ¿Qué es lo que nos ha invitado? Fíjense, yo los he invitado a todos. Hemos invitado a todos los candidatos. No sé por qué algunos no quieren venir o aceptan, o aceptar la invitación. No sé a qué tienen miedo. Por supuesto, ellos sabrán, o ellos saben el motivo por el cual no quieren venir a este, a este su noticiero. Pero bueno, el tema es que en la realidad usted lo sabe y lo vive, los grupos criminales siguen haciendo de la suya, la corrupción no paga y triste y lamentable quienes pagan los platos rotos son ustedes, es el pueblo, somos nosotros, somos todos. Y ahí está el municipio de Aguililla, los habitantes secuestrados, los habitantes, los habitantes que ni siquiera luego les llegan o les pueden llegar los víveres, que no pueden sacar a sus enfermos porque los grupos criminales se burlan de una y otra manera dañando las carreteras. Aunque Silvano Orioles quiere maquillar el tema, va y repara y después de que lo repara, a las horas, ni siquiera un día, ni siquiera un día, a las horas enseguida, de nueva cuenta, con dinamita, con maquinaria pesada para la construcción y demás, vuelven a dañar las carreteras. Pero además, con tecnología, con aparatos como los drones, los agreden. Los agreden y no pasa nada. En los discursos de Silvano y demás funcionarios y políticos nada más escuchamos que en el estado de Michoacán todo está bien, que no pasa nada, que todo está controlado. Pero esto último, nunca dicen por quién, nunca dicen por quién está controlado. Lamentablemente, una realidad. ¿Y sabe qué? Algo de lo que nadie, nadie habla, y lo hemos escuchado constantemente. Y aquí en este estudio hemos tenido a diferentes políticos, a diferentes actores que van en busca de un puesto de elección popular, que dentro, dentro de sus ejes o sus principales ejes de campaña, tengan como primordial el tema del combate a la corrupción. No es, no es primordial para los políticos, porque seguramente, digo, no sé, mi mente cochambrosa luego a veces piensa, además, un tema que si se combate, para cuando lleguen, ¿de qué manera se van a enriquecer? ¿Cómo se van a enriquecer? Y lo digo, hablando y repito, por ejemplo, insisto mucho en esto, pero bueno, del gobernador del estado de Michoacán y del propio secretario de gobierno. Bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Áviles Conejo, hasta hace todavía unos 10, 12 años, si no me equivoco, pero por allí tengo más o menos el dato, en Zitaco, Michoacán, incluso, sacó un vehículo, compró un vehículo a crédito, un sur, un surito, lo estaba pagando a crédito, hace 12, máximo, si no me falla, ahí vienen los números, 15 años. De 15 años a la fecha, escuche usted, ya ha acumulado mucha riqueza, mucha riqueza, propiedades en diferentes lugares, y se dice, se escucha, se habla de ellos de manera, pues, extraoficial, pero nadie se atreve luego a decir, es esto, aquí está y demás. Por allí, próximamente, usted esté pendiente para que vaya conociendo, en estos días, que conozca todo lo que va teniendo, lo que tiene el gobernador del estado de Michoacán, lo que tiene Carlos Herrera Tello, lo que tiene el actual, escuche usted, protegido incluso, de Carlos Herrera Tello, Juan Antonio Bernal Bustamante, quien fuera secretario de seguridad pública en el estado de Michoacán, ahora director de la academia de policía del estado. Las propiedades que tiene, mansiones, de verdad, y que escuche usted. Silvano, tiene lo que es prácticamente todo, híjole, no sé, más dos manzanas, no sé cuánto, en sí, porque no le puedo decir bien, yo nada más la conozco, algo por fuera y algo de manera aérea, pero bueno, es enorme, hasta cancha de básquetbol, lugar donde aterriza helicóptero, y donde, en esa parte donde tiene, compró el resto de propiedades y por la parte de fuera, las fachadas originales de las propiedades, para que no se note, no se vea, presumiblemente, pero por la parte superior, las bardas, le puso como una malla, una reja y una malla, y como pasto sintético, toda rodeada de pasto sintético, enorme la propiedad, una propiedad que cuenta con no sé qué tanto en el interior, de verdad, Silvano Aureoles Conejo. Y allí tenía una casa, donde tenía la casa que compró en aquellos tiempos como presidente municipal de Zitácuaro, ahora, es donde se albergan, donde se quedan, el personal de ayudantía, sus escoltas, los que le cuidan, los que le cuidan y demás, tanto la seguridad de su casa, y por supuesto, la personal. Carlos Herrera Tello era vecino, allí enseguida, en ese mismo terreno, por allí cerca, allí está su casa que tenía, en su tiempo. También, su padre fue presidente municipal, y cuando su padre fue presidente municipal, es cuando más o menos allí les fue bien. Pero, no tenía, hasta hace, 10 años, menos, 8, de 8, entre 8 a 10 años, escuche usted, no tenían la riqueza que hoy tienen. Carlos Herrera Tello, con una pequeña empresa, y que por ahí están todavía sus máquinas de aquellas, máquinas de ese tiempo que le estoy hablando. Al día de hoy, Carlos Herrera Tello tiene otra propiedad de igual manera, una mansión. Una mansión, vecino de Juan Antonio Bernal Bustamante. Así, como usted lo escucha y lo va a conocer, va a ir conociendo, en estos, en estos días, la riqueza que tienen acumulada. Así, como usted lo escucha. Ahora, es, dice él, un empresario exitoso, en 6, 8 o 10 años máximo, empresario exitoso, gracias a Silvano Aureoles Conejo, cuando fue presidente de la Jucopo en el Congreso de la Unión. Bueno, porque de ahí salieron, el resto de contratos, para esa empresa que hicieron crecer, claro, son socios, para esa empresa que ahora, incluso, bueno, son de las más ricas, y de las más señaladas por fraude en diferentes lugares. Así las cosas, pero poco a poco, en estos días, va a ir conociendo temas como ellos. Por lo mientras.